... Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Estuvimos con la estación de la Policía Comunal local con el comisario inspector oficial Gustavo Díaz. A continuación te dejamos el informe. Sí, bueno, se continúa trabajando como venimos con el plan de seguridad que nosotros tenemos ya instalado desde el 2005, fecha en que me hice cargo la Policía Comunal, el cual, bueno, hasta ahora se está trabajando muy bien con ese plan, no sé, siempre hacemos reuniones, pero no se piensa cambiar nada porque, bueno, ha dado muy buenos resultados, el cual es un plan que se acordó con todas las fuerzas policiales de acá en la zona y con el visto del Ejecutivo Municipal. Este plan consiste en lo que ya toda la gente, lo que la gente puede llegar a ver, que son interceptaciones vehiculares, tanto de moto como de vehículo, un móvil en ingreso a Maipú, control en las paradas de ómnibus y de trenes, las cuales no se hacen con frecuencia, sino que se van haciendo de maneras alternadas, como también la parada de los móviles en ingresos de acá de la ciudad, no se hacen en el mismo horario ni en el mismo día en algunas veces. No esta última vez que van a ver un móvil las 24 horas puesto ahí sobre la vera de la ruta 2, pero ya por una disposición de la superioridad policial. Pero en lo que nosotros concierne, lo que respetaba el plan nuestro era el móvil en el ingreso, días y horarios alternados, como también el control de los trenes y los colectivos. Ahora trenes no se puede hacer mucho, bueno, casi no hay parada de trenes, pero sí, de colectivos se está haciendo, como también el control de vehículos en movimiento. Los fines de semana se recarga personal, ya sea de acá de la Policía Comunal, por horas cores, y también vienen los puestos de vigilancia a dar una mano en los que recorrieron la planta urbana. Actualmente se está haciendo una orden de servicio, nosotros como llevamos un control sobre la cantidad de delitos que va ingresando, no solamente la planta urbana, sino también lo que respecta a toda la zona rural, hemos notado, bueno, que hubo un incremento de algunas actividades delictivas y contravencionales cerca de la, bueno, de Neslinde, de Maipú, con General Mariaga, cerca de la ruta 56, eso está más de 100 kilómetros acá, por lo cual hemos hecho una orden de servicio con un centro de superioridad, en la cual el personal nuestro que está destacado en Santo Domingo, en conjunto con la Policía Rural a cargo del Comisario Jerez, se van a alternar los días como para recorrer esa zona y que haya más presencia policial, y a ver si podemos, de esta forma, podés activar, bueno, ese pequeño índice que tenemos en ese lugar. Y después, bueno, siempre se está trabajando codo a codo, ya sea, como te digo, con los puestos de vigilancia, tanto Santo Domingo como las armas. Las armas hay que destacar que, bueno, que hasta el momento, gracias a Dios, está haciendo un muy buen trabajo el Teniente Primero Alday, porque no hay índice de delictuales en la zona rural, ni tampoco en la planta urbana. Si lo llega a ver, él siempre nos comunica a nosotros, nosotros también bajamos con el equipo de trabajo, con una mano, o sea, acá nos ayudamos entre todos y esa es la forma buena de poder, como te digo, trabajar en seguridad y, bueno, y darle una respuesta a la gente. Ahora, casualmente, entre unos minutos, estamos en una reunión en donde, bueno, no solamente hacemos una mesa de trabajo, en la cual está a cargo el Comisario Pironi, jefe de estación, también van a ir el Comisario Jerez del CPR, está la gente destacada, que está acá con el delito de narcotráfico, también van a venir investigaciones, se ha invitado a las viales, y también, bueno, alguna autoridad, que a veces puede llegar a venir el secretario de gobierno, como puede venir alguna entidad, como ha venido gente acá de la sociedad rural, a presenciar esta reunión de trabajo, y en la cual, bueno, pueden aportar algo que a ellos les parezca interés, y bueno, todo suma, y es la forma que nosotros tenemos de trabajar, ¿no? Puertas abiertas, como ya te digo, en reuniones semanales, porque para uno, por ahí tiene algo que le llamó la atención, o le llegó algo a los oídos, bueno, se trabaja, se trabaja en una mesa de trabajo que hacemos entre nosotros, y bueno, y tratamos de que ellos se vayan encarrilando. Y así trabajamos todos los días, y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, ha dado buenos resultados. Tenemos, como ya te digo, el personal, ahora hemos recibido dos camionetas, las cuales van a ser, día a poco, ingresadas al recorrido, porque, bueno, esas camionetas, a pesar de que son cero kilómetros, el policía nos manda colocar una vela, el equipo radio, todo eso tenemos, y bueno, tampoco las sacamos de una, porque, bueno, estamos haciendo como que hagan relevo con las camionetas viejas, y algún servicio en especial, pero bueno, con la gente, gracias a Dios, hasta ahora, necesitaríamos más personal, pero bueno, con lo que tenemos, podemos hacer algunos servicios básicos, lo estamos haciendo, lo estamos cubriendo. Sí, no, la participación va a ser en la parte de seguridad, en la cual, bueno, nosotros acá, la oficina de administración nuestra, es la que va a estar a cargo, bueno, de armar el servicio, el cual va a ser cubierto por personal del CPR de Maipú, con gente de, bueno, del comisario Jerez, la cual va a destacar en el lugar, para, bueno, tratar de, bueno, que el evento se desarrolle con normalidad, bueno, la gente que concurra al lugar, no tenga ninguna clase de problemas, no ha habido hasta el momento, porque es algo, es muy tranquilo, pero bueno, que haya presencia policial, y nosotros vamos a reforzar esos días, bueno, el patrullaje acá en la planta urbana, para, bueno, para que la gente cuando vuelva no se encuentre con ninguna sorpresa, que es, en definitiva, nuestra misión principal es esa, ¿no?, la seguridad, y que no ingresen a los domicilios. Bueno, agradecerte, bueno, por haberte hecho presente, y bueno, y difundir el trabajo nuestro, por tu medio, llevarle a tranquilidad a la gente, bueno, que estamos, estamos con presencia policial en la calle, lo que sí, bueno, también aprovechar este espacio, como para agradecer a la gente de Maipú, como colabora con nosotros, porque esta seguridad que tenemos hoy en día, la hacemos, como ya te digo, con colaboración de la gente de Maipú, que a veces llama, y bueno, que continúen por ese mismo camino, que llame, si viene una presencia sospechosa, o algún vehículo, bueno, que nosotros vamos a concurrir, y si ven alguna anomalía, que se acerquen, como se han acercado hasta ahora, y lo hagan saber, porque es la forma esa que tenemos, ¿no?, de enterarnos las cosas, cuando la gente viene y nos cuenta a nosotros, porque a veces nosotros no podemos estar en todos los lugares a la vez, pero bueno, agradecer a la población de Maipú, y bueno, y espero que lo que queda del año, poder llevarle la tranquilidad, si está llevando a la gente, como que va a decir que Maipú, hasta ahora está tranquilo. ¡Gracias! 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 Octava Maratón Solidaria Maipú, 10 kilómetros, 20 de septiembre, 11 horas, precios populares, categorías cada 5 años, copas del primero al quinto puesto, almuerzo para todos los corredores, octava Maratón Solidaria Maipú, una carrera distinta. ¡Gracias! Mi nombre es Carmina Escajue, hoy vamos a hablar de los cuidados que deben tener los más pequeños con respecto a su salud oral. Los nenes deben ser reídos al odontólogo con su mamá desde que son muy chiquitos, desde que empiezan a erupcionar los dientes, principalmente para que el nene empiece a tomar confianza con la consulta odontológica y también para ir tomando las medidas de prevención. Ni bien erupcionan los dientes, la mamá es la encargada de cepillarle los dientes, vienen dedales con cerdas en la punta para que puedan hacer la higiene oral. Después a medida que el nene va creciendo va usando el cepillo dental pero siempre acompañado de la mamá y haciendo consultas odontológicas cada 6 meses para hacer las topicaciones con flúor y seguir las recomendaciones que le brinda el odontólogo. Es muy importante que en los más pequeños no se usen chupetes o mamaderas con miel o con azúcar y que queden con ese elemento durmiendo toda la noche porque eso forma mayor cantidad de caries. Bueno, cualquier consulta pueden escribirnos a la casilla que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 La Secretaría de Salud y Acción Social doctora Mariana Gararraga informó que tras varios años de gestionar ante las autoridades provinciales la compra de un mamógrafo fijo destinado a la sala de rayos del Hospital Municipal. El funcionamiento del mamógrafo actualmente está dependiendo de que la empresa a la cual se va a contratar el equipo de digitalización venga a hacer las instalaciones. Estos ya vinieron en el día de ayer a ver cómo estaba instalada la sala de rayos para ver qué aparatos tenían que traer los cables, etc. Por lo tanto, muy prontamente se va a poner en funcionamiento. Así es, va a ser el único mamógrafo en la zona que es de carácter municipal. Actualmente, por ejemplo, Dolores tiene, pero son privados. Lo cual para nosotros es una gran alegría, es un gran avance después de tantos años de gestión, de lucha por mejorar la salud de la población de maipuense. Así es, es la única forma que hay de prevenir o agarrar precozmente un cáncer de mama, lo cual puede llevar a la cura de una mujer. Una mujer hoy en día está obligada, digamos, a hacerse una mamografía anual junto con el PAP. Por lo tanto, estamos completamente con la salud integral de la mujer para prevenir todas las complicaciones que puedan tener. Maipu está muy avanzado en lo que es la salud y así vamos, vamos por más todavía. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.